¿Qué tal? Muy buenas noches. Hablar de música sin hablar de boleros es como no hablar de nada. Así lo decía Gabriel García Márquez. Y por eso, pues hoy le tenemos un programa especial. Es un programa, pues yo diría que prácticamente un programa musical. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenida, porque con nosotros está, pues ahora sí que uno de los sostenes principales de los Miranda. Muchas gracias Juan por la invitación y es un lujo para nosotros estar contigo. ¿Cómo nace toda esta historia de unos niños que pues desde pequeños les gusta un, además un género de música que en estos tiempos no es tan común que les guste a los pequeños? Platícanos un poquito de los orígenes de este grupo. Claro que sí. Bueno, pues todo comienza cuando yo, mi esposo, fallecido Héctor Miranda, y yo nos relacionamos en un noviazgo. Te puedo decir que desde ahí comienza, ¿sí? El introducirme él a su mundo, que era el mundo musical, el mundo de los tríos, del bolero, del bolero cubano, de toda la música de antaño. De esa manera, este, él empecé a inyectarme, a enamorarme con ese género maravilloso y después... ¿Desde antes de casarse? Desde antes de casarnos, este, en el noviazgo. ¿Tú dirías que sí te enamoró con la música? Yo creo que sí. Fue un 50-50. Muy bien. Sí. Y bueno, pues decidimos tomar la decisión de casarnos y llegaron los bebés. Entonces, pues ellos desde, creo que desde el vientre, ya, ya estaban influenciados por lo que todo, todo lo que vivía su padre, ¿sí? Y, este, él inicialmente, bueno, el sostén era por medio de, él era chofer de camiones de carga, pero su pasión era la música. Cuando llega nuestra segunda hija, que es Cecilia, decide dejar, este, la empresa familiar que tenía con su padre y dedicar de lleno su vida a la música. Y, desde entonces, ya nunca la dejó. Y, pues, le inyectó todo el amor, todo, las ganas, todo, todo lo que son ahora mis hijos. ¿A la música, desde el punto de vista de él? ¿Él interpretaba las canciones? ¿Él tenía presentaciones? Él se le puede llamar lo que es el trovador, ¿sí? Este, se sabía muchas canciones, pero incursión en diferentes, este, agrupaciones, tanto de música vernácula, de mariachi, este, como en un cuarteto que estuvo mucho tiempo participando, y, este, en tríos, y, pues, como te digo, este, lo que es el, el, el solista, ¿sí? El que hace a la bohemia, el que lo invitaban y decía, bueno, pues, vamos a ver qué se hace, Héctor, canta y la guitarra hasta las horas de la madrugada. Muchos años fue, este, nuestro sostén y, y, pues, nuestra felicidad, ¿por qué no decirlo? Y luego se siembra esta semillita en los hijos, ahora sí, ¿por qué no decirlo en los bebés o desde antes de, de que nacieran incluso? Claro que sí, yo creo que toda la influencia, que, que, como dicen, ¿no?, ahora tanta, tanta tecnología que hay que los bebés desde antes sienten, ¿no? Entonces, bueno, yo te puedo decir que mis hijos fueron hijos muy deseados, con mucho amor, y, bueno, pues, este, influenciados por la música que su padre oía a todas horas, sí. Como esta primera parte del programa es justamente platicar un poquito la historia, ¿cómo podríamos, digamos, ver el tema? Los jóvenes de hoy no necesariamente están ligados con los boleros y con la música de aquella época, y tus hijos, pues, al revés, han nacido y han crecido en esa música. ¿Cómo, cómo has logrado que esto funcione? Pues, yo creo que todo el trabajo fue de mi esposo, vuelvo a reiterarlo, claro, con mi apoyo, porque, pues, este, él me decía, escuchen tal canción. Ah, y la escuchaban. En una ocasión, este, Liliana, que es la mayor, es, eh, siempre, la que siempre fue muy extrovertida y cantaba. Ella siempre cantaba en todas las fiestas. Y en una ocasión, él llegó de trabajar y se sentaban ellos alrededor de la mesa a cenar. Y le dije, oye, Héctor, pero, ¿por qué siempre pones a cantar a Liliana? Y Ceci y Vero. ¿También quieren cantar? Pues, prueba, ¿no? Ceci siempre fue muy callada. Entonces, este, decía, pues, como que no creía muy bien. Entonces, les da la oportunidad y les pone una canción, amor, amor, a voces. Y le dice, Lili, tú vas a ser tal, vos. Vero, tú vas a ser tal, y Ceci, tú vas a ser tal. Que era primera, segunda y tercera. Justo como van en el orden, también en el orden de edad que llevaban. Casualmente fueron como se desarrollaron sus voces. Y al momento que él les da la voz y les dice lo que van a cantar, y al no mover, no empalmar una de la otra, mi marido fue una sorpresa que se dio. Y para, ahora sí que para fortuna, para desgracia de ellas, ya jamás se lo quitaron de encima. Que dijeron de ahora en adelante a cantar, a cantar y a cantar. Para cantar. Y luego hay un tema que la gente en música, los expertos lo conocen, probablemente quienes no están en ese mundo no, pero es el asunto del oído absoluto, es decir, identificar las notas sin tener ninguna referencia, sino directamente. Y me decías que los cuatro, descubrieron que los cuatro tienen este oído absoluto. Pues al parecer sí, pues mi marido dentro, como él nunca tuvo un estudio académico musical, pues él solamente con lo que él percibía, su sentido innato. Entonces cuando llegan a manos de Rodrigo, Rodrigo de la Cadena le dice a mi esposo, tus hijos tienen oído absoluto. Porque hacían juegos, o sea, hacían juegos de que pasaba el de los tamales, o el, perdón, el de los camotes vendiendo, y decían, ¿qué sonido es ese? Y ellos decían, es la, es mí, o el de la campana de, no sé, de la basura, ¿no? Cosas así, entonces lo identificaban y era, muy poquitas ocasiones, se equivocaban. ¿Cómo tuvieron ese contacto con Rodrigo? El señor Rodrigo de la Cadena. ¿En México, en televisión, a nivel nacional? El señor Rodrigo de la Cadena tenía amistad con mi esposo, desde mucho tiempo. Les comparto que en una ocasión, en la primera ocasión en que Rodrigo conoció a las tres niñas, al niño no lo conoció porque estaba dormido. Justo fue en una, exacto, fue en una reunión en la Ciudad de México, donde a mi esposo lo contrataba una familia, este, que lo, a los, lo quería mucho, y lo invitaba para que cantara. Cuando se entera esa familia que tenía tres hijas y una esposa y que nos queríamos mucho, este, le decía, a ver Héctor, te vas a venir a trabajar, pero te vas a traer a la familia. Entonces, Rodrigo y mi esposo, pues se conocían ya de mucho tiempo. Entonces, en esa bohemia llega el señor Rodrigo de la Cadena, muy joven, llevaba de la mano a la viuda de Lara, y este, y se sientan, y le dice mi esposo, Rodrigo, ¿puedes oír a mis hijas? Y le dice, sí, es que quiero que te canten algo. Entonces, mis hijas andaban jugando con la nieta del dueño de la casa, y las para de frente a Rodrigo, y les dice, cántenle al maestro Rodrigo, amor, amor. Entonces, cuando empiezan a cantar y meten en el momento las tres voces, Rodrigo hace un gesto de que dijo, no es posible, no lo puedo creer, son muy pequeñas y no se empalman, no sé, bueno, en sus términos musicales, la verdad. Y ahí fue donde, fue el primer contacto con Rodrigo. De ahí, en adelante, mi esposo seguía, ¿no?, platicaban, se reunían muchas ocasiones en la Ciudad de México, pero ya tenía Rodrigo el conocimiento de la existencia de mis hijos, y ya mi marido le mandaba videos de cómo iban progresando, hasta que un día Rodrigo le escribe a mi esposo, bueno, se platican y le dice, creo que ya es tiempo de que tus hijos los conozcan a nivel nacional, y nos invita al programa Noche Boleros y Son, en ese entonces. Y de ahí empieza la carrera. Y de ahí comienza el debut, digamos, nacional de mi esposo, en una televisora nacional, y pues, Rodrigo, a partir de ahí no nos ha soltado. Aquí me gustaría dos cosas, una, bueno, después de eso también tú te vuelves básicamente el sostén y el impulso principal de ellos, y eres quien los ha, pues, hecho crecer, ¿no? Así es, este, después de la partida de mi esposo, justo a los ocho días que terminan normalmente los rosarios en los que tenemos la religión católica, este, el señor Rodrigo me hace una llamada conmigo y me dice, Laura, quiero apoyar a tus hijos, si tú me lo permites y si ellos están, este, de acuerdo. Yo les ofrezco mi cobijo, mi apoyo, apadrinándolos en todo lo que sea necesario. Yo voy a darles trabajo, voy a tratar de que se vengan a la Ciudad de México, pero quiero, pues, en realidad hacer un diagnóstico. Yo creo que Rodrigo dijo, quiero citarlos en mi casa y quiero platicar con ustedes. Pues, platícalo con los muchachos, con los niños en ese entonces, y dijo, y pues lo vamos, lo vamos viendo, ¿no? Entonces, sí, justo ahí, este, platico con mis hijos, vemos dos opciones, que una era seguir una vida tranquila de jóvenes que estudian y trabajan, de una madre que, pues, se iba a seguir trabajando, pero una vida tranquila dentro de lo que cabe en nuestra ciudad natal, que es Celaya. Y la otra opción era aventurarnos a una ciudad desconocida, con personas que, en este caso, Rodrigo, pues, lo conocíamos, pero no teníamos una estrecha amistad, al menos mis hijos y yo, mi esposo sí, pero nosotros no tanto. Y aventarnos a ver si era cierto todo lo que nos prometía, ¿no?, el futuro. Y decido yo también dejar mi trabajo, porque yo vi la felicidad que a mi esposo le causó, el dedicarse totalmente a la música, sí. Y yo siempre pensé, él fue una clara muestra para mí de que cuando uno hace lo que quiere en la vida, no es trabajo, no es sacrificio, no hay esa parte, digamos, de, pues, de dolor, de que, ah, ya, hay que ir al trabajo. O sea, al contrario, siempre lo vi contento, feliz. Y yo quería que eso mismo, este, vivieran mis hijos, porque les comparto que en el momento en que fallece mi esposo y pasan los días, ellos se sentaron conmigo y lo primero que me dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a seguir instruyendo en la música? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que mi papá nos enseñó, el legado que él nos dejó? Y fue cuando dije, vamos a aventarnos a ver qué, qué nos depara el futuro. Y hoy vamos a ver parte de esos resultados. Así es. También alguien que los ha apoyado mucho es Carlos Navarrete. Así es. La familia Navarrete Barajas, el señor Carlos Navarrete, la señora Rosa María Barajas y todos sus hijos, este, son, han sido una pieza clave, porque precisamente la casa donde conocimos a Rodrigo era la casa de ellos y ellos fueron precisamente las personas que le dijeron a mi esposo, ahora vas a trabajar, pero también vas a disfrutar con tu familia en todos los lugares que se puedan. Y sí, cada que tenían ellos alguna reunión, le daban trabajo a mi esposo y nos invitaban a nosotros para convivir con ellos, con sus amistades y hacer todavía más bonita el ambiente musical de un trovador, de alguien que vive. Y que también, la verdad, a nosotros nos gustaba mucho, a mí me gustaba mucho compartir, escuchar a mi esposo cantar y ver a mis hijos, tenía todo en ese momento. Pues ahí lo conocemos más como político, por supuesto, guanajuatense, y lo tenemos en la línea porque también te quiere saludar. Así que muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Carlos Navarrete. Hola, Juan, qué gusto saludarte a la distancia y saludar a Laura y a nuestras ahijadas y a nuestro ahijado. Qué gusto, un abrazo cálido. Muchas gracias y gracias también por participar en el programa. Lo que queríamos era que nos pudieras compartir qué visten ellos, por qué también impulsarlos. En un momento más veremos todo lo que ya hacen y cómo ha crecido su carrera. Pero, pues que ustedes, que hoy comparten también estos comentarios aquí con el público del programa, nos dijeran justamente lo que detectaron y por qué empezaron a impulsarlos. Claro que sí, Juan. La verdad es que a mi familia, a mi esposa, a mí, a mis hijos, nos gusta mucho la música, la música mexicana, todos sus géneros, el bolero, el bolero ranchero, la canción vernácula, el norteño, la trova yucateca, la música maracruzana. Somos adoradores de la música. Y cuando a nuestra vida llegó Héctor, Héctor Miranda, tuvimos una gran fortuna de tenerlo cerca, de escucharlo y disfrutarlo. Pero cuando nos presentó a su familia y conocimos a sus hijas, a su hijo, la vida los premió doblemente. Porque descubrimos el talento, descubrimos la vocación, las capacidades, la emoción de esta familia que, viniendo de muy abajo y a contracorriente, estaba mostrando sus capacidades, su sensibilidad, su gusto por la música tradicional. Y nadie nos iba a decir, nadie nos imaginaba que aquellos niños que causaban sensación en las comidas, en los cumpleaños, en las bohemias, iban a terminar siendo un grupo tan exitoso en el país y que iban a poder desarrollar esta capacidad que ahora, con el talento y con el apoyo de Rodrigo de la Cadena, han logrado descubrir primero y desarrollar con toda plenitud después. Los Miranda son hoy un fenómeno musical en México de calidad, de pasión por la música, de gusto por la música más tradicional mexicana, más romántica, por los boleros, por el buen cantar, disfrutando la música que a los mexicanos nos encanta. Y también cantan cosas para los jóvenes, sin duda alguna. Pero para nosotros ha sido un gusto enorme verlos crecer, verlos desarrollarse, verlos conocer el mundo, verlos caminar ahora por escenarios. Los hemos visto en shows de más de dos horas de duración, de manera plena, intensa, lo cual nos da un enorme gusto y aprovecho para darle una cálida felicitación, un abrazo a Laura, el pilar de los Miranda, su representante, su madre, su protectora, su orientadora, una mujer extraordinaria que nosotros queremos mucho, mi esposa y yo. Una de esas historias bonitas de crecimiento, de lucha, de esfuerzo, y bueno, pues de tener éxito, ¿no? Y yo de la mano pues preguntarle también, aprovechando que está ahí, señora, este tema de que las juventudes sigan conservando las tradiciones de esta música que para algunos dirían ya son de otra época, ¿no? La música mexicana es aceptada en todos los países y por todas las edades. Una prueba de ello es que aunque los jóvenes empiecen cantando otros ritmos, siempre al final van a terminar llevando una serenata o con trío o con mariachi, pero siempre con la música mexicana por delante. Ese es el legado de nuestro país hacia el mundo y ese es el legado que Héctor, que tenemos aquí la fotografía, que es una fotografía en la cual hicimos un homenaje aquí en la finca, él les dejó a sus hijos, a Laura para empezar y a sus hijos y que nosotros los fuimos impulsando verbalmente y cada vez que hemos podido apoyarlos, les hemos presentado mucha gente porque no solamente Rodrigo ha participado en su preparación musical, han sido muchos otros personajes de la sociedad de autores y compositores, de otros que no participan en esta sociedad, pero que los han apoyado, que les han enseñado la música, los ritmos, pero sobre todo creo yo que esta familia Navarrete Barajas lo que hemos querido enseñarles es que sean buenos muchachos, que primero vean por su felicidad y que no piensen que la música lo es todo, que tienen que ser felices, tienen que estudiar, prepararse y que nosotros estamos aquí para ayudarlos. Qué bonitos mensajes que, bueno, se nota por supuesto la afinidad y toda la confianza que tienen, pero yo creo que el público también nota un profundo interés de crecimiento personal. ¿Qué te gustaría decirle ahorita, como lo decía bien Rosa María, la familia Navarrete Barajas? Pues que les debo mucha de la felicidad que ahora tengo, desde ahora y desde antes. Ellos, como ya lo perciben todas las personas que nos están viendo y usted, ellos siempre nos impulsaron a buscar la felicidad, a tener ambición dentro de lo que está a nuestro alcance, a ver que sí se puede, a confiar también en el cariño de las personas externas, que no siempre tiene que ser la familia y pues agradecerles todo, 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 porque mi vida cambió cuando llegaron ellos, ¿sí? Nuestra vida, de mis hijos, de mi esposo, de mí y bueno, pues las gracias y todo lo que yo pueda decir yo creo que no es nada a comparación de todo lo que ellos nos han dado, lo que nos han aportado y dentro de todo estoy muy contenta porque sé que con cada paso, con cada escalón que mis hijos y yo caminamos, subimos, este, es parte de un pago de alguna manera o de una satisfacción que le podemos dar a, como dijo la señora Rosa María, tanto a ellos como a muchas más personas que han estado a lo largo de nuestro camino en apoyo de diferentes formas. Carlos, Rosa María, aquí están también los niños, dice Laura, los niños, ¿qué mensaje final en este saludo que agradecemos? ¿Qué mensaje para los niños, para ellos como artistas, como seres humanos y por otro lado, qué mensaje para la gente que nos está viendo en cuanto a cómo debería tomar esta historia de éxito? Decirles a nuestros ahijados, a nuestras ahijadas y a nuestro ahijado que nos da mucha felicidad y una gran satisfacción ver cómo han crecido como seres humanos, cómo han desarrollado sus capacidades, sus talentos, su capacidad de aprendizaje que nos llena de orgullo su carrera y su crecimiento. Estamos, mi esposa y yo y toda la familia profundamente orgullosos de ellas y de él, que los queremos como nuestros hijos. Les decimos ahijados porque no podemos decirles que son nuestros hijos, son hijos de Laura y de nuestro amigo Héctor, pero son nuestros ahijados más queridos en esta familia y cada vez que los vemos actuar en un escenario, cada vez que los vemos estrenar una nueva canción, un nuevo arreglo, cada vez que escuchamos los aplausos de pie a sus presentaciones, cada vez que vemos cómo sus voces van madurando, van aprendiendo, cada vez que Rodrigo les pone un nuevo número y los acompaña, la felicidad de ellos y la satisfacción de ellos es el orgullo nuestro, sin duda alguna y yo espero que la vida nos dé tiempo para seguir viendo cómo siguen creciendo. Muchas gracias, Juan. Yo quiero comentarles a las los Miranda que sigan siendo felices, que se preparen para la vida, que hagan su proyecto personal y su proyecto en equipo y que además no olviden que su madre ha sido todo desde que su padre está ausente y que yo los quiero mucho no como mis ahijados y lo saben perfectamente bien porque quise a su padre como mi hijo, a ellos los quiero como a mis nietos. Qué bonitos mensajes, les agradecemos que se hayan dado unos minutos para poder saludarlos aquí en el programa y por supuesto enseguida tendremos también aquí a los Miranda. Carlos, Rosa María, muchísimas gracias por participar en el programa. Muchas gracias por la invitación, Juan. Un abrazo, Laura, cálido. Juan, y recuerda que también hay compositores dentro de los Miranda. Verónica es la principal, pero todos ellos son compositores también de alguna parte de sus canciones. Pues ahorita vamos con ellos, muchas gracias, vamos a conocerlos más a fondo y por supuesto a compartir su música con toda la audiencia. Muchísimas gracias, les mandamos saludos hasta allá. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Pues imagínese si no me puedo sentir muy feliz y muy dichosa de todo lo que la vida me ha dado aunque me quitó una parte de mi vida, de mi ser, que fue mi esposo, pero dicen que Dios no se equivoca a los que creen en él y yo así lo confirmo con todo lo que ha pasado en mi vida. Pues yo creo que ya es tiempo de ir a ver qué ha pasado con estas ramitas que siguen creciendo y que son artistas y que son compositores y que son cantantes y que son músicos. Y que son latosos también. Y que son latosos y que ya están para un lado y para otro dicen ya queremos empezar. Claro. Así que bueno, pues vamos a ver en este material quiénes son los Miranda. Adelante. Los Miranda son el único cuarteto vocal mexicano integrado por hermanos, todos ejecutantes y que conserva la tradición del auténtico ensamble heredado de los grandes grupos polifónicos del siglo XX. Su repertorio abarca las más importantes expresiones musicales de América Latina, entre ellas el bolero, la canción folclórica mexicana, la balada y la canción humorística, hasta las más finas joyas del cancionero de la lírica internacional. Poseedores de oído absoluto, los Miranda son originarios de Celaya, Guanajuato. Y fue su padre, Héctor Miranda, quien los inició y formó en la música cuando todos tenían menos de 10 años de edad. Si bien tienen un talento nato, siguen estudiando música y son formados por su tutor y padrino musical, Rodrigo de la Cadena, desde 2018, año en que falleció su padre, Héctor Miranda, pero en el que también debutaron en la televisión nacional. Hoy en Confidencial, estos cuatro hermanos nos contarán su historia, cómo han sido pisar importantes escenarios y compartirlos con artistas de la talla de Emma Elena Valdelamar, Martín Urieta, Meme Solís, Jorge Muñiz, Carlos Cuevas y Armando Manzanero. Y ahora vamos a ver uno a uno quiénes son los Miranda. Laura, de 19 años, que toca requinto, percusión y es la voz principal. Cecilia, de 18 años, toca el bajo, guitarrón, percusión, es solista y segunda voz. Verónica, de 17 años, es compositora, es la guitarra armónica, percusión y tercera voz. Héctor Emilio, de 16 años, toca el piano, percusión, la guitarra, es solista y la cuarta voz del ensamble. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, hoy tenemos un programa musical, de verdad, estamos muy complacidos de que nos hayan acompañado y antes de que puedan decir cualquier palabra, van a tener que decir, porque ya vimos que es la clave de toda su carrera, amor, amor. Amor, 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 dulce amor, nació de mí, nació de ti, de la esperanza, amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. El maestro Gabriel Ruiz. ¿A qué edad empezaron a cantar? 6, 5, 6, 7, tú todavía no leías ni esto. No, no podía leer. Sí. No podías leer, ya cantabas. Yo aprendía las letras de las canciones, mi papá tenía una bocinita, nos fue a comprar al tianguis una bocinita de manzanita, para cada uno, uno, dos, tres, cuatro, y nos ponía día y noche a escuchar nuestras voces, nuestras canciones que nos teníamos que aprender, lo que quería que hacía, y hiciéramos todo mediante esa bocinita. Yo no sabía ni leer, pero me aprendí todo. ¿Y cómo es que se dieron cuenta de que sí les gustaba, de que sí querían, de que por ahí era? Pues. Ustedes empiezan, ahora sí que ustedes se conocen, ustedes saben quién es quién, así que adelanté con toda confianza. Muchas gracias. Personalmente, desde chico siempre, pues, esta parte de, yo siempre veía, siempre fui muy independiente a mis hermanas, ellas eran trío, primero, fueron trío Las Monas, luego trío Las Miranda. ¿No te incluían? No, yo era solista, más bien yo era muy envidiosa. Él era el consentido, de hecho así lo hacían, el consentido. Entonces, desde muy pequeño yo tuve la oportunidad de estar en una opereta, y posteriormente tuve la oportunidad de entrar a un conservatorio de música de Celaya. Ahí fue cuando encontré todo esto de la música clásica, todo, y desde ahí me empezó a llamar la atención cantar. ¿Cuántos años tenías? Ocho cuando entré. Y posteriormente me di cuenta realmente de que este era mi sueño tras el deceso de mi papá. Eso fue lo que me hizo abrir los ojos y decir, quiero esto para mi vida. ¿Sientes que eso te motivó también? Sí. ¿Antes pensabas diferente? Sí, la verdad, yo pensaba cumplir 18 años y dedicarme a ser diseñador gráfico y ya. Esa era mi meta en la vida. Y este, y posteriormente al deceso de mi papá dije, no, es que tengo todo, tengo todo. Él siempre nos dijo, aprovechenlo porque esta es la única herencia que les dejaré en toda mi vida, la música. Entonces, pues, enos aquí hoy. Sí, yo creo que al principio, sí, más bien no lo tomábamos tan en serio. Yo creo, era como un hobby, un pasatiempo, aunque mi papá nos decía, les compro 50 paletas de hielo si no van a la escuela y ensayan. ¿Cómo? Así, así era. Sí. Y mi mamá, mi mamá. ¿Y no iban a la escuela? No, pues, a veces. A veces accedíamos. Ya empezamos con las complicaciones. Si había alguna presentación importante de que tuviéramos que ensayar día y noche porque así era mi papá. Día y noche ensayar para prepararse. Ahí sí nos decían, no vayan a la escuela, no le vayan a decir a su mamá que no fueron. Mamá, ahí detrás, tienen que ir a la escuela, Héctor, tienen que estudiar. Lo bueno es que aquí la tenemos ahorita. Pero bueno, la verdad también siempre fuimos como muy disciplinados con la escuela, no teníamos problemas con los maestros, así, y si no, pues, nos aplicábamos, ¿no? En todos los aspectos. Pero bueno, cuando mi papá falleció, yo creo que eso fue como, nos motivó demasiado. Sí. El como que, pues, enorgullecerlo, su legado, rescatar su legado. Eso fue como, algo muy grande para nosotros. Además de que siempre fue como, para nosotros no era el trabajo, siempre era como aprender a leer, cantar, y cantábamos en fiestas familiares, en la casa de la familia Navarrete Barajas, y pues era simplemente eso. Pero cuando fuimos a el programa con el maestro Rodrigo de la Cadena, nos dimos cuenta de que era algo que, pues, era muy inusual, que no todos cantaban, que cuando fallece mi papá, empezamos a trabajar, y nos dimos cuenta de que el público, este, nos admiraba mucho, y nos gustó mucho eso, el amor que siempre recibimos por parte del público. Pues ahora vamos a ver qué tal que es vuestra herencia, y a ver qué es cierto. Ahora, así que ahora demuéstrenlo, a ver qué nos cantan. Esta canción fue, bueno, el primer sencillo, que grabamos, nos lo produjo el maestro Rodrigo de la Cadena, y se llama, Ven que te quiero. Ven que te quiero. Ven que en un beso de amor moriremos también. Ven que te quiero sentir en mis brazos abandone. Ven que te quiero decir todo lo que te quiero. Ven que te quiero decir todo lo que te quiero. Y te quiero decir todo lo que te quiero. y a tu corazón. Ven, no te alejes de mí, que no vivo sin ti. Ven, vamos a recordar donde nos conocía. Ven, quiero sentir calor de tus labios divinos Ven, no quisiera saber que existe otra vida Si no estás tú Ven, que en un beso de amor moriremos también Ven, no quisiera saber que existe otra vida Si no estás tú Ven, que en un beso de amor moriremos también Ven, que en un beso de amor moriremos también Oh, bueno Pues creo que la herencia sí va resultando bien, pero... Ahí va Pero a ver, ¿tú qué sabes del amor? ¿Mandé? ¿Tú qué sabes del amor? Ay, pues hay muchos tipos de amor, solo puedo decir eso Y aunque no he vivido aún el amor pasional de enamorarme y todo eso Vivo enamorado de la vida Hola Al lado de mis hermanas Es que nos, como que las canciones a veces es como de Ay, no, esa canción, mira lo que está diciendo el compositor O luego cuando estamos con el maestro Rodrigo nos enseña nuevas canciones Y así estamos llorando todos juntos ¿Qué es lo que dice esa canción? Y nos sentimos, sentimos lo que estaba sintiendo el compositor Exactamente ¿Cómo lo pueden sentir cuando muchas de esas canciones Obviamente pertenecen a una historia profunda Pueden tener, no sé, un drama, la pasión, lo que ustedes quieran Y seguramente, digo, sus carreras empezaron hace ya algunos años Muy pequeños Pues ustedes no habían vivido nada de esto Pues no, pero la verdad es algo muy inexplicable Tenemos nuestro maestro de musicología, Alonso Burgos Y estamos viendo esos temas con él De que, ¿qué sienten? ¿Qué le respondes a una persona cuando te dice que qué sientes Cuando vas a salir al escenario? Es inexplicable Es inexplicable describir con palabras Lo que uno siente cuando canta, cuando ama Porque no solamente somos los músicos, somos muchas personas cuando cocinas O sea, es algo increíble Y bueno, como Bésame mucho, su compositora es... Consuelo Velázquez Consuelo Velázquez Que compuso Bésame mucho Sin haber besado Ni siquiera había besado Entonces, yo creo que el ser humano es... ¿Podemos ver cómo suena? Sí, con mucho gusto Nosotros tenemos este arreglo Que, bueno, es un arreglo algo diferente Mi papá lo hizo y nosotros lo terminamos de arreglar De Bésame mucho Pero próximamente lo tendremos en plataformas digitales Y ojalá que le guste Así es Pues por lo pronto ya lo vamos a tener aquí Así que vamos adelantando Claro, exclusiva Gracias Un, dos, tres Y... Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Pa, 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 bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, 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 bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme, bésame, 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 bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, 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 bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme, bésame, 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 bésame que la última vez Más, bases, bésame, 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 yaكون Pienso especial y bésame, bésame mucho Que goberna, bésame, muy bien mucho Que tengo Matthew YouTube Voy que que tengo que hacer una última vez Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Escucho que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte Después Oigan, qué interesante versión Nunca, digo ¿Te gustó? Sí, sí, sí Es que tenemos que modernizarnos un poquito Claro Es una mezcla muy interesante de una canción tradicional, por supuesto Que la han cantado en infinidad de países En infinidad de idiomas Y que bueno, pues es parte de las raíces, ¿no? Sí ¿Cuáles son las canciones que más les gustan a ustedes? Ay, eso es muy difícil Es que cada semana hay una nueva Sí Esa es la situación Sí Pero bueno, no sé Yo, así, algunas canciones que disfruto son de César Portillo de la Luz Sí A mí yo creo que es mi compositor favorito, él es cubano Y a mí son canciones que, wow, me llegan al alma Por ejemplo, canción de un festival Dime si eres tú Ustedes María Grieber ¿Quién más? Mario Ruiz Almangol De aquí, por cierto De aquí, claro De aquí Sí Orgullosamente Orgullosamente de aquí No sé, a mí me gusta mucho el bolero Pero también me gustan otros géneros, la verdad Como el flamenco, las baladas También me gusta el norteño mucho ¿Cómo? Eso sí ya no entendí Ahorita vamos a tener que regresar con esta mezcla Vamos a hacer una pausa, eso sí ya se complicó Para que se queden Bueno, pues regresamos ahorita en un par de minutos Muchas gracias por estar aquí en Confidencial Hoy, un programa absolutamente musical Así es Gracias por estar aquí Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No te lo pierdas! ¡Escápate! Todos los sábados a las 6.30 de la tarde. Por TV4. ¡No te lo pierdas! 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 ¡No te 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 pierdas! persona increíblemente humilde, él llegó al lugar solito, con su guitarra, y bueno. Y a pesar de la grandísima trayectoria, y este. De que ha ganado Grammys en todo el mundo. Siempre fue una persona muy humilde, muy muy humilde, impresionantemente, con todo se tomó foto, a todos trató bien, a todos estaba con buena cara, nos quedamos impresionados. Sí. La verdad, nosotros íbamos con miedo, hasta con miedo, de que fuera una persona un poco más estricta, más especial y así, y totalmente lo contrario, entonces fuimos muy felices cuando lo conocimos. Oye, me gusta mucho que están tan bien coordinados musicalmente, que se turnan para hablar muy bien. Ya lo ha bajado, ¿eh? Lo trabajamos, porque la verdad es que, no vean nuestras primeras entrevistas hace cinco años, porque no se va a entender nada. Mi mamá decía, nos hacía así en la cámara, uno para el trayecto. Uno para el trayecto. Sí, decía, déjame uno por uno. Y ya en la camioneta era, deja hablar a tu hermana. No, es que Liliana, arrebatas la palabra. Entonces, lo hemos estudiado mucho y gracias por decirlo. Y aún así, esto es aquí, porque a la hora de la comida siempre es así, no, no, que no sé qué, y nos arrebatamos la palabra. Sí. Esa es la informalidad. Muy bien, muy organizados. Muchas gracias. Y ya se ve que están bien coordinados. Ay. Las tablas. La idea. Se llama ir creciendo. Exacto. A ver qué nos presentan ahora. ¡Wow! Un sueño. Un sueño hecho realidad. Ese día estuvo increíble. Mi papá soñaba así con llevarnos en avión, era como un sueño para él que viajáramos en avión, porque para él fue algo increíble, un impacto en su vida, la primera vez que viajó en avión. Entonces, esa vez se nos dio que tuvimos un trabajo con el maestro Rodrigo Lacadena en Nuevo Laredo, y resultó que iba un mariachi de un hijo de José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero y sus músicos, y Rodrigo Lacadena, o sea, el avión era de puros artistas. Todos sus músicos, así, estaban todas las maletas, o sea, eran estuches, guitarras, violines, trompetas, y todos así de, no, ya se va a caer mi guitarra, no, la trompeta. Entonces, fue muy divertido porque todo el avión lleno de músicos, y así, padrísimo, padrísimo, y bueno, la foto con el maestro Armando Manzanero, pues, Ahí bajando. Un sueño hecho realidad. Se bajó el primero, lo alcanzamos. Y, ay, nos dijo cosas tan bonitas. Además, que es muy curioso que un día antes el maestro Rodrigo se enteró de que iba a estar en el mismo avión. Sí. Y nos pusimos en, eran las diez de la noche y terminamos a las tres de la mañana. Montando un arreglo. Montando un arreglo de una de sus canciones que se llama El Ciego. Y se lo cantamos. Se dice más o menos. Así. Así. Has visto cómo pierde su alegría. Una fuente ya vacía cuando el agua le faltó. Es la cosa más triste de este mundo. No escuches el lamento de las aves. Cuando ven con amargura que su nido se perdió. Es la cosa más triste de este mundo. Y así me siento yo. Solo por ti. Solo por ti. Solo por ti. No mires cuando un ciego se enamora. Cuando quiere ver la aurora. Cómo se podía llorar. Y sufre la luna cuando brilla. Y no hay dos enamorados que la quieran contemplar. No mires cuando el sol se está poniendo. Pues el día está muriendo y la noche le llegó. Es la cosa más triste de este mundo. Y así me siento yo. Por ti. Solo por ti. Bueno, pues creo que valió la pena la desvelada, el viaje, todo. Mucho, mucho. Sí, pues el maestro sí. Me encantó. Se quedó como sin palabra. De hecho, le estaban hablando su chofer, creo. Sí. Y el maestro dijo, a ver, espérate. Ya, espérate, espérate. Espérate, espérate. Entonces nos dijo, a ver, otra vez. Y ya se lo volvimos a cantar. Y dijo, y nos dijo, y recordamos que nos dijo, qué hermoso. Y se fue luego, porque tenía que irse. Tenía que llegar. Entonces, nosotros vinimos con esa experiencia. No, pero es que todavía hay otra cosa. Nosotros le cantamos las tres chiquititas. Ay, sí. Eso es algo que nos lamentamos mucho, que no le, como, no le pudimos decir que éramos recordarle. ¿Cómo que le cantaron las tres? Una vez, mi papá nos llevó a la saquen con esa intención de a ver a quién encontrábamos y cantarle. ¿A qué compositores? Teníamos seis, siete, ocho años. Todavía Héctor no era parte de la agrupación. Las Miranda, éramos las Miranda. Y era, y hay un video incluso. Pero. Vamos a tener que hablar de eso, eh. Vamos a terminar primero esta historia. Pero, en eso que dijo mi papá, ay, viene Manzanero hoy. Porque le cantamos a Imalena Valdelamar, a Fato, y todo es bueno. Pero como, como ustedes, ustedes llegaban y yo, hola, con permiso, venimos a cantar. No, fue así de, mi papá era así, le pudimos cantar así, mi papá. A quien encontrábamos, así agarrábamos, agarrábamos, ¿no? Sí, los maestros iban saliendo de clase, de conferencia, lo que fuera, pero aquí nos encontráramos. Mi papá era muy, muy, maestro, lo admiramos mucho, le pudimos cantar algo, mis hijas, muy lindas. Así, literal, probando suerte, ¿no? Sí. Así. Y en eso nos tocó la suerte de que iba saliendo Armando Manzanero de una conferencia. No, pues, no, no, iban todas, sí, de verdad, toda la gente. Atrás. Queriendo hablarle, o sea, queriendo llamar su atención. Y nosotros. Y mi papá dijo, canten, canten. Listo. Póngase a cantar a dos, tres. Y nosotros así de, ay, qué onda. Y cantaron. Y nos pusimos a cantar las tres. Y en eso, el maestro Armando Manzanero fue así de. A ver, ¿qué es eso? Estoy escuchando, a ver. Y así nos dijo, le dijo a las personas que abrieran paso y nos vio y se acercó y hay un video en donde estamos cantándole. Y se quedó impresionado de la tercera voz. Dijo, ella es la tercera voz. Tiene una voz muy gruesa. Y ella. Además de que estábamos de. Además de que estábamos del mismo vuelo el maestro Armando Manzanero. Y me hacía. Y yo. Nos hacía así. Así estaba impactado. Sí. Impactado. Eso es algo que nos duele mucho, que no le pudimos enseñar ese video para que él recordara quién éramos. Pero fue, es algo que nos llevamos. ¿Qué edad teníamos? En el corazón. Seis. Siete. Ocho. Por ahí. ¿Podrías decir algo? Eh, que la canción que cantaron a Armando, al maestro Armando precisamente fue Amor, Amor. Sí, del maestro Gabriel Ruiz, la que nos enseñó primero. Por la que abrimos también. Exactamente. Ajá. Ay. ¿Qué le parece? Pues ya la cantaron, pero era un pedacito nada más para. Otra vez. Ya que están reconstruyendo esa historia, algún día será parte de. Amor. Amor. Amor, dulce amor. Nació de mí. Nació de ti. De la esperanza. Amor. 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 Amor, dulce amor. Nació de Dios para los dos Nació del alma ¿Qué es la historia? ¿Tú sabes? Parece que es la misma de hace rato Muy interesante Pues yo diría que hay carreras que están prediseñadas Sí, la verdad es que ha sido un impacto en nuestra vida Las cosas que nos han pasado últimamente Y que ahora somos conscientes de ellas Últimamente, a ver Sí Bueno, te corté una idea que ahorita la vamos a terminar Pero no puedo dejar pasar lo de últimamente Ahí hay algo Sí, exactamente ¿Qué hay? Híjole, pues Es que muchas cosas que nosotros decíamos de niños Y mi papá, más mi papá era como de Yo quiero conocer a ese artista, imagínense que ustedes le canten Y los estamos conociendo Estamos cantando con ellos Recordamos que él viajaba a lugares a cantar Se iba de vacaciones con mi mamá Pues de su luna de miel, siempre se iban Y nos mandaba videos y nos decía Hijos, los voy a traer Les prometo que los voy a traer Y el año pasado hicimos un tour, digamos así Por trabajo Por trabajo Y conocimos cada uno de los lugares que mi papá conoció Que nos prometió Los voy a traer ¿A dónde y a dónde fueron? Fuimos a Chiapas Chiapas, el Cañón del Sumidero A Oaxaca A Oaxaca A Mérida Mérida A Calcún A California Veracruz Los Cabos Los Cabos La Paz Igual, bueno, le platicamos que para mi papá era un sueño llevarnos en avión y así También para nosotros fue algo como Aquí estás Porque ese día el avión iba lleno O sea, lleno Y al lado de Vero iba a un lugar vacío Vacío Así Y Vero lo dijo Sí Aquí Aquí viene Aquí viene Ajá Como si hubiéramos manifestado muchas cosas Y ya Pues ya ahorita se está manifestando Exacto Pues no sé si ir a otra foto o ir a una canción Lo que usted quiera Lo que usted quiera Yo quiero una canción Eso Y les guste mucho a ustedes Bueno Y ya está Se me está Ahorita vamos con todas las llamadas Por supuesto Tranquilos Sí, usa la que pidieron Adelante Ah, claro Esta es una canción muy especial para nosotros Ese Mari, ¿me recuerdas? ¿Quién nos llamó para esta canción? Martín Javier Galván También pidió comienzo extrañado Empecé a extrañar Sí Adelante Para Martín Para Martín Sí, para Martín Te Extraño vida mía Ah 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 Música Que te fueras muy lejos de mi vida, vida que no había acabado, al fin entre los dos. Con cruel indiferencia, te di la despedida y tú te fuiste. Llorando de dolor, pero ha pasado el tiempo y he deseado mirarte. He empezado a extrañarte y a sufrir por tu amor. Que ciego fui al decirte que ya no te quería. Porque hoy que estás ausente, te extraño vida mía. Música Pero ha pasado el tiempo y he deseado mirarte. He empezado a extrañarte y a sufrir por tu amor. Que ciego fui al decirte que ya no te quería. Música Porque hoy que estás ausente. Te extraño vida mía. Te extraño vida mía. Te extraño vida mía. Mía. Música Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo quiero ver si me pasan un micrófono, por favor, de Maraca. Porque... Quiero que pase Laura. Ay, yo pensé que iba a cantar. A lo mejor va a cantar, ahorita le preguntamos a ver si va a cantar, entonces pasa, pasa, por favor, nada más quiero que, si quieres por acá, bueno yo me voy a ir un poquito por acá, ¿qué sientes de ver a tus hijos actuar así? Yo creo que quizás este es un buen momento para decir algo. Bueno pues yo me siento muy, principalmente muy feliz, porque la felicidad de ellos es mi felicidad y hablando de lo demás, me siento muy orgullosa por la calidad de músicos que son, porque yo sé lo que les cuesta a cada uno de ellos, todos tienen un aprendizaje y un desarrollo diferente. En diferentes formas y maneras, pero sé que los cuatro dan todo lo que tienen y a veces hasta un poquito más para que este proyecto siga. Para ser mejores tanto como músicos, como cantantes y pues como seres humanos, porque yo creo que la dicha más grande que tengo y el orgullo todavía más grande es saber que tengo cuatro seres humanos maravillosos. Y no porque sea su madre, bueno yo lo digo verdad, porque bueno soy su madre, pero lo confirma, lo confirman todas las personas a las que ellos llegan. En verdad en el medio musical, en el medio como fans, en el medio como empresarios, como compañeros de trabajo, siempre me expresan cosas muy bonitas de sus personas y para mí eso es lo más importante en la vida, que seamos buenos seres humanos. Y ahora vamos a ver ellos con qué canción complacen a sus papás. Órale. A ver, ahí tienen un reto, muchas gracias. Sí. Gracias. Guau. Una respuesta musical. Ay, qué difícil. Sí, ya nos puso. Los papás son los más difíciles de impresionar. Sí. Sí. Tiene un tema que resolver, así que. ¿Cuál podría ser? Ah, creo que le gusta mucho 100 años. Ah, sí. Ok. ¿Sí? Ya estaba llorando de felicidad. Gracias. Pasaste a mi lado, con cruel indiferencia. Tus ojos, ni siquiera, porque te abro hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele, me duele, hasta la vida, hasta la vida, saber, 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 que me olvidas, que me olvidas de pensar, que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Me duele, me duele, hasta la vida. Y sin embargo sigues unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. ¡Adiós! 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 La, 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 la. La, 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 la televisión estábamos así. Y cuando, pero cuando nos vimos fue de, yo me la pasé sonriendo. Ajá. Pero no se notaba. ¿Qué pasó? Exacto. Nos veíamos en en el video así. Asustados. Todos asustados. Entonces ya ahora sabemos que debemos de sonreír bien. No, pero ahora se ven muy bien, mira. No, pero la verdad es que ahora antes sí era como de, ay. Nervio al mil. Ay, equivocándonos, ¿No? Y todo era así el nervio y. Miedo a la cámara. No pensabas en otra cosa. Ajá. Sí. Pero ahorita ya la verdad lo disfrutamos. Lo disfrutamos. Ya disfrutamos. Ahorita sí lo disfrutamos. Ya. Se nota, ¿Eh? Ah, gracias. Y lo mejor de todo es que nosotros también lo estamos disfrutando. Ah, gracias. Muchas gracias. Y la gente porque luego nos van a decir. Sí. Vamos a a dar lectura. Por favor. Malú de la Cruz Martínez, chicos, yo a su papá le pedí a mi canción favorita que se llama y que es el amor. Guau. No la conocemos. Pero muchas gracias. Me la va a tener que enseñar. Se la pedí. Se la pedí a mi papá. Guau. Entonces, entonces lo conoce. Qué lindo. Sentimos la verdad. Es el amor. Es muy hermoso cuando la gente llega y nos dice yo conocí a su papá, era una persona, o sea, interactuar con la gente que lo conoció en persona es bellísimo, de verdad. Es muy, lo valoramos mucho. Gracias. Pronto van a regresar. Sí. Sí. Vamos a cantar. Vamos a cantar eso. Porque tiene dedicatoria especial. Maribel Loper, eso es saber cantar y música de valor. Guau. Muchas gracias. Un beso. Norma Gabriela Álvarez, excelente programa con muy bellas voces y la música enamora. Guau. Muchas gracias. Gracias. Al programa y por supuesto. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Qué linda. Quirino Cruz Fernández, excelentes jovencitos, los felicito. Gracias. 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 Javier Torres, buenas noches, un lindo descanso al terminar sus labores para todos y todas en el programa. Saludos desde Salvatierra. Gracias. Uy, arriba Salvatierra. Igualmente. Muchísimas gracias. José Ordoñez, mira qué bonito mensaje. Dos palabras. Son extraordinarios. Guau. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Guitarras, saborío, saborío, un fuerte abrazo a los Miranda. Muchas gracias. Saludos. A los Miranda. Ah, es que no saben, pero nosotros no somos solamente los Miranda. Nosotros somos. Los Miranda. Así nos presentan. Mira como están bien coordinados. Sí. A ver quiénes son. Los Miranda. Eso. Sí. Dice aquí Rosy que calz, así se, así lo puso su nombre. Mi esposo y yo fuimos al concierto de la OTI. Guau. Guau. Qué cosa. Ay, qué padre, están llegando muchos mensajes. No la están viendo porque estamos pasando una foto de la que ahorita vamos a hablar, espérenme con las fotos porque si no, no nos van a contar las historias. Sí, sí, sí. Pero lo que les quiero decir es que las llamadas siguen llegando y llegando. Qué padre. Nos sentimos muy emocionados. Gracias. Sí. Dice mi esposo y yo fuimos al concierto de la OTI aquí en Cancún. Ah, en Cancún. Y salimos fascinados del talento de los hermanos Miranda. Guau. Ahora los seguimos y esperamos su próximo disco. Seguramente será un gran éxito. Uy. Sí. Ya viene, ya este año se estrena. Este año primeros. Sí. Este año estrenamos nuestro primer disco. Todavía no tenemos fecha, pero en todas nuestras redes sociales vamos a estar ahí posteando todo. Y muchas gracias. Hay esos shows en Cancún, de verdad. Y no olvidar. Gente. En Cancún. Sí. Así es. Gente en Cancún. Muchas gracias. Bueno, eh, Johanna Estrada dice un abrazo fuerte para los Miranda. Eh, sigan los éxitos. Gracias Johanna. Por favor. Gracias. Gracias. Isabel González. Saludos desde Colombia. Hasta Colombia. Queremos mucho Colombia. Nosotros también tenemos programas con Colombia. En serio. En serio. Tenemos cosas simultáneamente. Maravilloso. Porque tenemos una relación muy cercana. Guau. Para Guanajuato es el tercer país de destino que que viene a Guanajuato de visitantes en Guanajuato. Guau. Qué increíble. Amamos Colombia. Tenemos. Sí. Muchísimos amigos músicos colombianos. Sí. Y ya nos morimos por ir. Llévenos. Por favor. Podemos planear algo. Ah. Por favor. Somos materia dispuesta. Bueno, dice un placer infinito escucharlos, un infinito placer auditivo, larga vida a los Miranda. Ay. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí? Ana Gabriela Flores Nieto. Ah. Mi canción favorita. Ay. Es nuestra prima. Ajá. De Celaya. Un beso. Soco Ocampo. Ya varias veces los he visto cantar en el teatro de la ciudad. Wow. Muchas gracias. Alexia Sepúlveda. Felicidades. Cantan hermoso. Gracias. Juana Pérez Escalante, hermoso, bravo. Caterin Tapia, respeto y admiración, maestros. Gracias. Gracias. Qué bárbaros. Le hablaron a toda su familia. No. Se nota que es grande nuestra familia. Sí. Muy grande. Está por y además está por todos lados. Todos en la allá. Por los países, por la ciudad. Exacto. Afortunadamente. Soco Ocampo, me gusta mucho su trabajo, son muy talentosos desde la ciudad de México. Arriba. Saludos. Muchas gracias. Ana Gabriela Flores, Nieto. Ya, ya lo va a ubicar. Tú lee el mensaje mejor. Qué guapo está Héctor. Ay. Nos echamos la mano entre los dos. Es que. Entre primos. Nosotros decimos que cuando estamos juntos decimos nos da, sentimos este pena por las personas que nos ven en la calle y no pueden besarnos. Ni más sentido. Discúlpelo, discúlpelo. Se me hace que esto amerita otra canción. Sí, ¿Verdad? Sí. Sí. Ustedes ponen. Exacto. Vamos. La que digan. A ver. Vamos al piano. Héctor, hablando de Héctor. Ya se ha falta el piano, ¿Verdad? Ah, pues sí, sí, es cierto. Que desquite el piano. No, además, qué bárbaro. Pianas. Qué bellísimo piano. Mil gracias. Felicidades. Hacemos los viernes también un programa que también es musical, que se llama justamente Piano en el Ático. Ah. Y la historia es que cuando empezó este programa con Marisol Castillo, ella era una de nuestras conductoras de noticias. Uh-huh. Y ella dice, yo ya no quiero, es más o menos un resumen, ya no quiero decir noticias. Sí. Todo eso fue al programa de revista y ya no quería hacer revista y entonces lo que ella quería era cantar. Ah. Y ahora hacemos un programa los viernes, que es un programa que sale en muchas ciudades, en el país y hasta en otros países, y resulta que no teníamos piano, entonces dijimos, pues vamos a tener un piano. Wow. Felicidades por eso. Excelente inversión. Así vamos a ver ahora. Bueno, pues continuando con esta parte del bolero, mi papá, cuando descubrió esta canción que es de banda, a él no le gustaba la banda, pero esta canción le gustó tanto que nos, nos, nos hizo este arreglo. El color de tus ojos se robó mi atención y solo tengo ganas de verte otra vez, verte otra vez. Dime si no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez, a las diez. El color de tus ojos despertó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido robas mi respiración. Oh. Oh. Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionada, no sé si te ha Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Du 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 aku ¿Por qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que me enamoré Deleitarnos con las hermosas melodías Los amo, dice Muchas gracias Esto toda vez, la familia está con todo Valeria Nieto Los más guapos Gracias Javier Galván, ya lo orgullo de Guanajuato Podrían tocar Comienzo a Extrañarte Un fuerte abrazo Muchas gracias Alejandro Sotomayor Wow Don Héctor vive en su corazón y en sus voces Wow Muchas gracias don Alejandro Muchas saludos Un abrazo Un abrazo Es un deleite escuchar tan lindas voces de jóvenes talentosos como los Miranda Espero que algún día vengan a Morelos para poder escucharlos Uy pronto Y por supuesto saludarlos en vivo Muy pronto Ya vamos ya vamos Muchas gracias Fíjate de muchos lugares los están saludando Sí, por ahí andamos Ciudades, países Sí Afortunadamente Pues vamos a hacer un corte También hacen falta los cortes de vez en cuando También, también Hacemos un corte y regresamos aquí con Confidencial Nunca habíamos hecho el programa tan musical como ahora Así que les agradecemos estar con nosotros Y bueno, pues no se vaya Regresamos en dos minutos Eso Con sabor y saber Disfrutemos de un recorrido por las mejores cocinas del mundo Recetas al alcance de todos Experimenta con los ingredientes Combina sabores Decora tus creaciones Y haz que sientan la pasión de tu cocina No te lo pierdas Jueves a las 11 de la mañana Por TV4 Jueves a las 11 de la mañana 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 El Gran Bajío será clúster de data centers. Con la Asociación Mexicana de Data Centers, hacemos alianza para convertir la zona del Bajío en el epicentro de la mentefactura y la innovación. En Guanajuato, contamos con ventajas estratégicas como infraestructura para el suministro eléctrico, ubicación privilegiada, operadores con fibra óptica, parques industriales y de tecnología. Generamos un ecosistema para promover la atracción de inversiones. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Gobierno del Estado. Hola, Pati. Hola, Mario. El sábado nos vamos a juntar con los maestros y otros papás de la escuela para arreglar el parque. En mi trabajo donaron pintura y plantas. Va, cuenta conmigo. Y conmigo, es el parque donde juega mi hija. Cuidar de las niñas y niños es tarea de todos. Mejorar nuestro presente es mejorar su futuro. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, mi hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, canal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. En IdeaGTO, estamos listos para celebrar el Día de la Mentefactura. Si eres emprendedor, acompáñanos en el evento del Valle de la Mentefactura, donde encontrarás herramientas para desarrollar tu idea de negocio, la posibilidad de incubar tu proyecto, aliados y posibles clientes, fondos y apoyos. Agenda la ficha en este veinte y veintiuno de abril. Más información en Valle de la Mentefactura punto com. IdeaGTO, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor. Es que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar. Qué difícil será para los solos. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará a tu casa? ¿Quién te hará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará a tu casa color? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tachará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un rincón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? Muchas gracias ¿Cómo pueden tener ese sentimiento? ¿Cómo transmitir lo que representan esas letras? ¿Qué es? Somos almas viejas Somos almas viejas Muchas veces uno hace como De sus vivencias Se ayuda para lograr Una buena interpretación Pero a veces es difícil No tenemos tantas vivencias Bueno Bueno Relacionas algo, porque claro es muy difícil No es como que digas Ayer cortó Emilio con su novia Es que no es que estén cantando una letra Que leyeron por ahí, de una canción que escucharon por ahí Es que están sacando del alma La emoción Y bueno, de verdad la transmiten de una manera Muy profunda Muchas gracias Lo que dicen las canciones No sé, es bellísimo Es inexplicable Tú dime, ¿qué quieres hacer? Platicamos un ratito Bueno, y sobre todo sacamos las llamadas del público Sí, también Siguen llegando Ay, muchas gracias Nos hacen sentir muy especiales Nos motivan Y yo no sé acá Mamá Laura Hasta qué hora los va a dejar Ay, no sé Ay, ya está Sí, es cierto Ya casi, ya casi Qué bueno que nos recuerda Yo por ustedes Porque Nos tenemos que tomar nuestro chocomil y a dormir A dormir Así es Y luego, bueno Y la gente Lo bueno es que ya la mayoría está de vacaciones Eso sí Así que vamos a usar un poquito Sí Mira, Carol Meléndez Cantan hermoso Muchas gracias A ver, una pregunta ¿Conocen a Carol Meléndez? No No Promesa que no Promesa que no Porque ya sé Que Que la familia está llamando y dice estos comentarios Sí Pero si no conocen a Carol Meléndez Entonces aquí no hay motivo Ajá No Bueno, el comentario es Cantan hermoso Qué guapo está Héctor Muchas gracias Otra admiradora Me encantó su voz Ah, me encantó su voz Ah, bueno Y también me gusta el K-pop El pop ¿Cómo se dice? Ah, el K-pop El pop El K-pop El K-pop Wow Perdón Ah, el K-pop Comparten eso Sí A Héctor le encanta el K-pop Es que a mí me gusta el K-pop Ah, sí 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 De todo ahí en esta familia Sí Francheras, banda K-pop Este Trova Clásico Clásico Todo nos gusta Vamos a ir para allá Edith Miranda Qué belleza Dios le siga bendiciendo Wow, muchas gracias Marín de los lindos Y con gran talento musical Los felicito Gracias Gonza Domínguez Un enorme saludo Desde Cuautla, Morelos Mi humilde reconocimiento Por llevar la música romántica Que mi Dios los bendiga Siempre Espero algún día poder conocerlos Muchas gracias Un abrazo Edith Miranda Cien años Sin duda Uno de mis delirios Gracias Ya la tuvimos Silvia Wow, qué hermoso arreglo musical Bésame mucho Wow, qué voces Qué guitarras Felicidades Felicidades para los Miranda Qué lindos Gracias Doctora Vicky Vázquez Qué deleite de música Excelente programa Muchas felicidades Leticia Martínez Jorques Son una delicia Los niños Miranda No me canso de escucharlos Derrochan talento Y simpatía Wow Y pues sí Fíjense que sí estamos de acuerdo Pablo Aguirre Arriaga Como siempre Excelente presentación Gracias por compartir Ejido Cerrito Blanco Me gustaría escuchar Ven que te quiero ver Órale Jorge Medina Briseño Saludos desde Morelia Excelentes voces Y mucha calidad Caterin Tapia Me gustaría escucharlos Cantarte extraño Vida mía Por favor Wow Malú de la Cruz Martínez Siento mucho orgullo Y muy bonito Poder verlos triunfar Todo lo que han logrado Mi amigo Héctor Ha de estar Brincando de alegría De verlos No Recuerdo Cuando su papá No se iba al DF A cantar a los bares Yo le hablaba Y le decía Quiero hacer una noche Bohemia y familiar Y necesito al mejor cantante Que conozco Y él venía Oh Así que hoy estamos Haciendo otra noche Bohemia Sí Y familiar Muchas gracias Y bueno Tenemos más 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 llamadas Pero yo quisiera ir Con otra fotografía Porque también Hay todavía Hay mucho que Que decir Entonces A ver A ver si la producción Nos pone Wow Un sueño Arturo Castro El maestro Arturo Castro De los hermanos Castro Nuestros máximos ídolos Nosotros Desde antes Yo estaba en la panza Cuando ya escuchaba A los hermanos Castro Y su música fue Ha sido una total influencia En lo que hoy en día Hacemos nosotros Exactamente Fue una Sin duda Sus composiciones Sus arreglos Los hermanos Castro Cada elemento Cada elemento es primordial Y gracias a Y ellos son Un claro ejemplo De lo mucho Alto Lo tan alto Que podemos llegar Y todavía más Exacto Hablas como si fueras Un momento Ay De toda la experiencia Del mundo Es que le copio palabras A los adultos Es que hemos pasado De cosas Sí Sí No pues más que nada Muchos sueños realizados La verdad Como conocer a los hermanos Castro Que wow O sea Que Alberto Castro Fuera vernos Solamente a nosotros Todos los viernes Que nos pidieran Su lecho de muerte O sea ¿Cómo estuvo eso? ¿Con qué lo pagas? Fue muy curioso Porque bueno Nosotros conocimos Al maestro Arturo Fue un amor Esta foto justamente Estamos en casa Del Don Carlos Navarrete Y organizó una bohemia Pero solo él Y nosotros Y le cantamos Las tres Se quedó maravillado Gracias a Dios Porque aparte hicimos coreografía Ellos hacían coreografía Y salían Y se ponían así No mi mamá Nos puso Héctor Que hagan la coreografía De yo sin ti Las tres niñas Cada vez que estoy a solas Bailando Entonces Ahí estamos A ver A ver A ver Pues Y todavía se acuerdan De la coreografía Ay no La verdad No Muy sencillo La verdad ¿No nos acordamos? No no ¿Cómo sabes que no se acuerdan? A ver De verdad que no Un poquito No Pues es que solo estábamos paraditas Y Así las tres Siempre No pero de espaldas No pero en esa coreografía Si la hicimos bien Éramos las tres Y de espaldas Y conforme Iba un solista Salía Iba saliendo cada una Y cantaba Y la hacíamos así Y luego la otra Así Bueno total que el maestro Arturo Se quedó maravillado Y sabe que nos dijo En eso le habla su esposa Y mi amor ¿Cómo estás? No muy bien Tienes que escuchar esto Tienes que escuchar esto Y nos hacía así Y le cantamos al teléfono A su esposa Y se escuchó la señora Ay que bonito Ya cuando terminamos de cantar Y dice Les voy a comprar un coche A las tres Entonces A cada una Pero no ha llegado el coche No llegó el coche Pero bueno Pero quedó la historia Pero llegaron las enseñanzas Entonces pasó mucho tiempo Ya nos integramos como cuarteto Y empezamos a trabajar Inicialmente en el restaurante Bueno restaurante bar De nuestro maestro Rodrigo de la Cadena La Cueva Le abríamos su show Cada viernes Once de la noche Le abríamos su show Entonces El maestro Rodrigo de la Cadena Es Está padrinado Por el Estaba padrinado Por el maestro O Alberto Castro Y lo iba a ver a sus shows Y nosotros de repente Lo encontramos Ay maestro ¿Cómo está? No muy bien Entonces una vez montamos Para el show Pues es que no nos había escuchado todavía Exactamente Pero un día Llegó el más temprano Y nos escuchó Y de ahí O sea Se enamoró De verdad Yo no sé Qué le dieron Pero se enamoró Completamente de nosotros O sea ya era de que Terminaba nuestro show Ajá Cada viernes iba a vernos Y terminaba nuestro show Llegaba el maestro Rodrigo Y padrino ¿Qué haces aquí? Que no sé qué Bien Vengo a ver a mis Miranda Ya me voy Y se iba Y se iba Ya no veía el show del maestro Rodrigo Y el maestro Rodrigo No Es que ustedes Ya me lo quitaron Mi padrino Ya me lo quitaron Ya viene a verlos a ustedes Y se va Y se va cuando me toca a mí Incluso este Muy linda Un día llegó Y nos regaló labiales a las tres Y a Héctor una Una pajarilla Una pajarilla Exacto Entonces Nos llevaba regalos Nos llevaba fotos Año nuevo con él un día Sí Entonces Y bueno Ya cuando él estaba pues En el hospital Su familia Su viuda Gundy Becker Nos escribía Y nos decía Wallace pregunta por ustedes Quiere que vengan Quiere verlos Dice pide que pongan cada viernes Este la transmisión De ustedes De la cueva Porque se transmitía Y dice La quiere ver Y quiere verlos Y fuimos a verlo Y entramos cantando Cantándole Y dicen que él pues ya no No le hacía caso a nadie No respondió Y cuando entramos Este sus ojos O sea Nunca voy a olvidar sus ojos O sea estaba así Con nosotros nada más Escuchándonos Y cantaba Cantaba él Y lo último Que nos dijo fue Nos vemos en la cueva Sí Y ay Pues ya Pues ya Patricia Meritra Una de esas canciones Uy sí ¿Es Castro? ¿De los hermanos Castro? Yo sin ti No De un 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 Triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión de amor. Veo el mar de inmensas olas, veo un sinfín lleno de estrellas. Que sin ti pierden su inmensidad. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Huyo sin ti, no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño. Ven a mí, toma mis manos. No me dejes no morir de amor. No me dejes no morir de amor. No me dejes no morir de amor. Las Negras, Coahuila. Saludos. Saludos. Hasta allá. Muchas gracias. Alberto Hernández, hermosas voces de tan finas y educadas personas. Felicidades, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mari Cruz, Chávez, Gamboa. Un regalo para el alma, escuchar tan hermosas voces. Saludos desde Bolivia. Wow. Saludos hasta Bolivia. Saludos hasta Bolivia. Mimi González, cuando se presentan en Cuernavaca, para ir a verlos en vivo y a todo color, me encantan. Lindas voces tan hermosos, tan jóvenes y guapos. Felicidades. Gracias. Pronto, pronto. Muy pronto. Vamos con otra foto, porque de ahí salen muchas historias. Está muy bueno esto, lo de las fotos. A ver. A ver, a ver, ahora que nos presentan aquí. Ya la están preparando. Están yendo al archivo rápido para ver toda la historia. Es que son muchas, la verdad, y bueno, hay tantas anécdotas ahí. Terminaríamos hasta mañana. Sí. ¿A qué edad ya ya eran cuarteto? Porque me decían que empezaron primero. Sí. Por separado. Sí. Así es. Yo creo que él tenía unos 12 años. Exacto. No, menos. Once. Once años. Doce, trece. Once, doce, trece y catorce años. Empezamos así. Empezamos, subíamos, mi papá empezó a entrar a la espinita del cuarteto y él se encerró porque es toda una ciencia, es armonía vocal, es muy complejo. No es lo mismo hacer tres voces, hacer cuatro, es, cambia completamente la fórmula. Todas cambian. Entonces, se metió, se metió a su estudio, él hizo su estudio de grabación improvisado y se metía y las noches se las pasaba ahí porque mi mamá trabajaba de noche en ese entonces y las noches que no estaba ella se encerraba hasta las seis de la mañana que nos llevaba a la escuela. Sí, a veces era muy chistoso porque bueno, nosotros, pa, ya nos vamos a dormir, buenas noches, él estaba en su estudio haciendo mil cosas. Sí, hijita, descansen, mañana para la escuela, se levantan. Sí, sí, pues todos nos subíamos a dormir. No, pero. Pasaban las horas, nos levantábamos, uno creía que bueno, todos estaban en su cuarto, uno se arreglaba, se preparaba para ir a desayunar, bajábamos. Y lo encontrábamos. Y estaba en el estudio. Y no estaba en su cuarto, estaba en su estudio. Y todos así. Y de camino a la escuela empezaba, saqué estas voces, hijitas, y descubrí que si le haces así la armonía, que no sé qué, porque él no tenía escuela, él no conocía nada de armonía. Entonces lo descubrió por sí mismo y entonces comenzó el cuarteto y nos ponía, saliendo de la escuela, llegamos y a ensayar. Y no, no, comíamos tardísimo porque estábamos ensayando y comenzamos a subir videos a Facebook, ¿verdad? Ajá. Y pues así fue. ¿Verdad? ¿Ustedes después sí estudiaron música? Sí, seguimos estudiando, seguimos preparándonos y bueno, pues también todas las tablas que nos ha dado la vida, el escenario, también todos los tips del maestro Rodrigo. Sí. Sí. Ha sido de gran ayuda, completamente. Pues vamos a ir a algunas de estas fotografías, por supuesto, porque en estas también vamos contando la historia. Sí. Y las vamos a ir mezclando con estas canciones tan bonitas que ustedes ya tenían preparadas. Entonces, digamos con cuál vamos a. O con otra canción. A ver. Puede ser, incluso. A ver. Vámonos con algo de Maestro Manzanero. Sí. Ah, sí. Aprovecho y recordarlo otra vez. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta venimos. Sin motivo, sin razón, nos enojamos, nos enojamos, somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro y puro, como todos procuramos el momento más oscuro, para hablarnos, para hablarnos, para darnos el más dulce de los pies, Y eso, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Ay, para hablarnos, para hablarnos. Para hablarnos el más dulce de los pies, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. La voz 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 La voz